Y vuelvo a decir que ha sabido sufrir en un campo, en botellos, en el que han caído equipos como el Madrid, por ejemplo, y en el que las tropas del técnico del Reino Vallecano, de Andoni Iraola, se aprietan de lo lindo. Digo porque es una victoria, nos has diseñado el partido en la primera y la segunda parte, por cierto, muy bonita la enfografía del estadio, pero ahí se sufre y ahí se aprende también, en este tipo de partidos. Sí, lo decía el propio Aitor ahora, ¿no? Nos encontramos en una fase un poco extraña, porque al final los partidos no lo regala absolutamente nadie, menos en primera división y ante un Rayo Vallecano tan importante y tan potente, pero es que el Betis sabe sufrir. ¿Qué significa que el Betis sabe sufrir? Que sabe defender, que sabe sin balón hacer las cosas bien, que tácticamente es ordenado, que entra el jugador que entra en el once titular del Betis sabe que la prioridad es ayudar al compañero, eso es saber sufrir, saber competir, a fin de cuentas si le sumamos la parte ofensiva. Y para saber competir en parte ofensiva hay que dar al talento su sitio. Y por eso el Betis, cuando fluye Fekir, cuando Luis Enrique, cuando Canales están cómodos, es un Betis temible. Pero sobre todo desde la cohesión, desde la solidaridad y desde la humildad, Juan, porque da igual el rival que esté, este Betis sabe que no puede regalar absolutamente nada. Muy bien, no te vayas botellos, que vamos a analizar lo que ha pasado en Vallecas. Ya tenemos las imágenes de la victoria 1-2 en el Estadio Madrileño, donde el año pasado conseguimos la primera parte de la clasificación para la final de Copa con aquel inolvidable gol de William Carballo y el otro no menos inolvidable de Borja Iglesias. Y hoy ha pasado esto, otra vez en el Estadio Madrileño.